Hola amigos en esta ocasión te voy a enseñar el juego que me gusta jugar está en la aplicación Ronin es me gusta ya que se pueden ganar criptomonedas acá como pueden ver, ahorita vamos a ver presas tu ping y vamos a ingresar ya dentro en el juego, el juego Pixel es una criptomoneda llamada Pixel también es como su moneda, como el dólar se puede decir que se puede gastar y ganar esto es lo que vale ahorita ahí está, como pueden ver, esto es lo que se puede ganar son los píxeles le damos entrar entramos al juego y en el juego vamos a hacer varias tareas como pueden ver, podemos estar minando ahí se ve vamos a estar minando estas minando piedras para hacer diferentes cosas como aquí ahorita estoy tengo que cosechar todas las piedras que hice ya que necesitamos energía para poder jugar este juego la energía se va recargando cada 24 horas y si pagas una membresía tienes energías ilimitadas acá estoy jugando vamos a recolectar todas las piedras todas las piedras se van recolectando como puedes ver así también puedes cosechar árboles así puedes cosechar árboles así puedes cosechar árboles aquí están los arbolitos agarras tu machete que está en la parte de abajo y comienzas a darle golpecitos vamos a hacer un muestre ahí están vamos cosechando árbol sería vamos a cosechar la madera y la madera lo que nos ayuda es a entro a mi casita entro, voy entrando a mi casita va cargando y adentro a mi casita tengo cocinitas para cocinar agarro la madera que es esta la que hice 86 si no estoy mal perdon 89 esa madera se la echamos al horno se la echamos al horno se la echamos al horno como pueden ver ya están unas encendidas las de aquí ya están encendidas las de aquí ya están encendidas las de aquí están encendidas ya y le damos clic adentro a las cocinitas donde las dejé ahí está y adentro en la cocinita perdon que mi teléfono está sucio como podemos cocinar padillas varias recetas como pueden ver y es lo que les quería enseñar es a la parte de esto hay una parte donde podemos donde nos dan 2 píxeles acá es donde a veces salen misiones donde nos dan píxeles a veces vienen 2 píxeles y esto vale como 22 centavos de dólar muy bueno como pueden ver muy bueno porque a veces te salen misiones de 8 píxeles y como pueden ver ya es dinero extra y aquí se ve la cantidad de píxeles que tengo y las monedas el oro que se puede decir como moneditas esto nos ayuda a comprar en una tienda virtual para conseguir semillas y todo lo que necesitamos y con las misiones ganamos el píxeles que es dinero me gusta este video de píxeles pues ya sabes deja tu comentario y puedo seguir haciendo videos de esto mas a detalle te voy a enseñar como funciona esto de las criptomonedas de los juegos de píxeles un resumen rápido